Eh, visualicen el programa, sintonicen el programa, no se lo pierdan para que puedan... ¡Ay, que visualícense! ¿Qué te voy a quedar? ¡Visualícense! ¡Visualícense! Oye, Cristian, tú crees que seas el hombre indicado para Trixie? No, no, no. Pues yo digo que sí, pues sí, vamos conmigo, ¿eh? Con... ¡Posito! ¡Oye! Una pregunta para Cristian. ¿En todas partes tienes tatuajes, hijo? Sí, en todas. ¿En dónde no? ¿En dónde no? A ver, a ver la panza. ¡Eh, Ale! ¡Eh, Ale! ¡Ah, sí! ¡También se va a bajar! Oiga, que no hagas algo. Quisela, el Zampallo, Quisela, el Zampallo. Yo no voy a decir algo. Si mi comadre no elige a Cristian, pues aquí estoy, no te preocupes. ¡A ver, a ver, a ver, Quisela, si no elige a Cristian, te lo quieres quedar. Pero si no elige a Víctor, ¿te lo quieres quedar? ¡Yo me lo quedo! Yo no quiero a Víctor. ¡Oye! Pues yo, yo creo que... ¿Quién quiere ver ganar a Cristian? Sí, porque los vi muy pegados en el Machaca Fest la semana pasada. No se pierdan la gran final. Este miércoles a las 9.30 de la noche. Por Tim y Casalina, Adrián Marcelo presenta. Gracias, muchachos. Gracias. Muy bien.